Este sábado el Instituto Nacional de la Juventud desarrolló en el Valerio Municipal una serie de actividades recreativas en el marco de la campaña Verano para Todos y Todas, que tiene el objetivo de acercar a la comunidad a programas existentes en diversos ámbitos como la salud y la educación, empleabilidad, capacitación, emprendimiento, enfoque de género, seguridad pública y programa Biblio Reves. Fue así como durante la jornada, además de clases de Zumba y varios detenidos, se realizaron evaluaciones de riesgo cardiovascular. Y se entregó información relativa a la nutrición y la vida sana. ¡Gracias! 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 Luis Villegas, director regional del INJUF, explicó que la iniciativa se está replicando en diversas comunas de la región y que además contempla la participación del ZENTA y el programa Elige Vivir Sano. Además, la actividad incluyó con información acerca de la tarjeta joven que entrega la institución y que permite a los beneficiarios acceder a una serie de beneficios y descuentos, que además cuenta con una aplicación para celulares que puede descargarse desde la página del servicio de manera completamente gratuita. El Ministerio de Díaz, 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 percentagemarse general del P robotico de Díaz y Gracias. 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 Gracias.